Comerciantes del mercado Roberto Huembez reportan un incremento de hasta 5 córdobas en la libra de queso durante esta semana. Xochitl Mendoza estuvo conversando con alguno de los vendedores de ese centro de compras y este es su reporte. La escasez de leche ha incrementado el precio en la libra de queso. Las alzas, según comentan comerciantes del mercado Roberto Huembez, son semanales y este producto lácteo tiene un valor de más de 70 córdobas. Prácticamente está aumentando semana a semana, hija. Por ejemplo, los quesillos han aumentado, en una semana aumentaron 5 pesos, hoy les subieron 8 pesos, están a 70 córdobas. ¿La libra de queso, de cuánto fue el aumento? Este aumentó 10 pesos por libra, pero ya lo que hacemos es ganar menos ahora, a como venga el cliente. ¿Qué precio tiene la libra? A 80, a 85 el asado. Ay mamita, y así. Si me piden rebaja, pues tengo que rebajar. Otro de los productos que incrementó es la carne roja. El lomo de carne de res tiene un valor de 95 córdobas, al igual que el lomo de costilla y la posta. La carne para desmenuzar está en 85 córdobas y el pecho en 80, mientras que el pollo se mantiene estable. Ha incrementado el precio. ¿De cuánto ha sido el incremento? Uy, ha sido como el 100%, porque la carne se compraba antes a 65, ahora estamos comprando a 82 y a 78. Por el momento se mantienen estables. Tienes precios como la pierna con muslo, que es el más accesible, entre 35 y 36 córdobas. Tienes la pechuga con ala 46 córdobas, tenes el conito 42, la ala 48 córdobas y el muslito 46 córdobas. Tienes cortes que son los más demandados, como la pechuga especial y el filete, que tuvo un incremento de 8 córdobas. Andaba redondeando en 80 córdobas y ahorita se encuentra en 87 córdobas. En los granos solo los frijoles tienen alza, el precio del arroz no presenta variación y su precio varía según su calidad. Mira, el arroz va dependiendo de la calidad. Hay arroz de 14, 15, 16, 17, que es el más entero. Eso va dependiendo de la calidad del arroz. Aunque es el azúcar, está a 13 córdobas la libra. Los frijoles sí han subido, está a 19 la libra. ¿De cuánto fue el aumento en la libra? Pues la verdad, como de 2 a 3 córdobas por libra. El aceite, el aceite está ahorita a 65. En algunos lugares está en 68, eso es dependencia de cómo lo compre uno, ¿me entiendes? La cajilla de huevos es otro de los productos cotidianos en alimentación de los nicaragüenses y que también su costo se mantiene elevado, 150 y 160 córdobas dependiendo su tamaño. Con imágenes de Ronald Reyes, Xochitl Mendoza, Acción 10.